¿Cuál fue tu experiencia para Chromatico? Tal cual, Ceci es como una madre musical para mí y igual Julián es como mi hermano prácticamente y Adrián también, ¿no? Entonces fue una experiencia muy familiar y cómoda y lo chingón de este disco fue que Ceci nos dio la libertad de expresarnos libremente, como que ella siempre estuvo abierta a recibir opiniones nuevas, como a no, como a experimentar cosas, a dejarnos hacer lo que quisiéramos con las canciones dentro de su supervisión. Entonces fue como muy libre esa impresión de tiempos, como realmente lo que queríamos hacer. Y también las canciones como tal fue muy interesante trabajarlas, ya que cada una es un mundo completamente distinto. Hay desde bossa nova con rock, con medio progre, este, medio percusiones, latín, onda, que una, pues. Entonces hay como muchas cosas, mucha variedad y es algo que no se da normalmente al trabajar como esa libertad. Este, y también para mí, como ya dije, fue, nunca había compuesto para alguien, entonces el pensar como, como reglizar el compositor de armonía, de melodía, de letras, fue como que me abrió una puerta a saber cómo se va transformando tu trabajo en el estudio y también ya cuando sale a las plataformas. entonces me enriqueció mucho y Ceci como ya les dije ya me ha visto crecer literal desde los 13 años he tocado con Julián su hijo entonces siempre me ha dado la oportunidad de trabajar con ella primero de estar como invitado en algunos de los conciertos nada más con una canción después me dio la oportunidad de entrar a su banda como guitarrista y ahora el hecho de que me haya dado la oportunidad de producir y componer con ella canciones es súper valioso para mí y el poder aportar mi granito de arena a su carrera que es una carrera inmensa y emblemática es un honor entonces pues sí le agradezco mucho por todo lo que me ha dado y ya espero vamos a seguir haciendo más música como equipo